Bueno, y vamos a meternos con la actualidad. Más allá de los cambios de gabinete, están pasando otras cosas. Más allá de la espera de la ley base y su tratamiento en el Senado y su aprobación, con diferencias en particular en el Senado, pasan otras cosas en el gobierno. Más allá de la economía, también pasan otras cosas en el gobierno. Y para ayudarnos justamente a ver cuáles son las otras cosas que pasan en la justicia, está del otro lado de la línea Hernán Capielo, periodista del diario La Nación, director de la carrera de periodismo de la Universidad Católica Argentina, un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Capi? Buenas tardes, buenos días. No sé si almorzaste ya. ¿Cómo vas, Adri? Qué alegría escucharlos. ¿Cómo andás? Acá estoy. Bien, bien, todo fenómeno. Bueno, me alegro mucho. ¿Preocupado? No, ocupado. La justicia está full. La justicia está full. Y a mí me preocupa, digo, por eso te puse la palabra de preocupación en la boca, que en el medio de todo lo que ayer estaba pasando con los cambios de gabinete, del jefe de gabinete, digo, todo esto que tiene un peso político importante, ¿entrara así ya al Senado los pliegos para que el hijo pueda, obviamente, ya está más que postulado y más que apoyado, ser uno de los miembros de la Corte, él y García Mancilla? Sí, y te digo que los tiempos, a ver, por un lado tienen que ver con unos tiempos administrativos, porque el decreto que regula la designación de jueces de la Corte dice que desde que se abrieron las impugnaciones públicas y desde que finaliza ese periodo, que fue el 9 de mayo, el gobierno tenía 15 días para elevar el pliego. Ese plazo se vencía el jueves, pero el gobierno se adelantó y lo presentó anoche porque en este gobierno las cosas pasan cuando las dice mi ley, y mi ley se subía a un avión anoche. Entonces, antes de subirse al avión, decidió, tomó la decisión de enviar el pliego del hijo y de García Mancilla. Ajá, o sea, había un apuro por dejar eso encaminado. Sí, y ahora, bueno, está todo en manos del Senado, vos sabés cómo es el trámite, en el Senado tiene que haber ahora una convocatoria a audiencias públicas, tiene que haber un tratamiento por parte del Senado de los pliegos, y si no hay ningún sobresalto en estas audiencias públicas y los candidatos hacen un buen papel y no aparece ninguna cosa escandalosa, el hijo tendría los votos como para convertirse en juez de la Corte. Ok, con el apoyo explícito del oficialismo, más no de la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarruel cantó no el hijo de entrada. Exactamente, dice que tiene sus reservas y en todo caso lo que está diciendo es yo no voy a juntar los votos para el hijo. Acá es bien interesante porque en realidad no hace falta que Villarruel junte los votos porque el hijo está, él manteniendo entrevistas con legisladores, con gobernadores. Hay activos, grupos de lobby que están trabajando para apoyar la postulación del hijo. Se dice que está Ceita, que es un consultor que estuvo trabajando también buscando apoyo para el hijo. Carlos Pañi mencionó hoy el periodista que estaba trabajando juntando votos para el hijo, Lucas Nejampis, que es también un hombre vinculado con el lobby y la política. Y también, por supuesto, el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que es quien le llevó el nombre del hijo a Javier Milley y quien de algún modo lo está empujando para que llegue a ser su compañero en el máximo tribunal. Bueno, así que esto, digo, todo indicaría que va a un nombramiento. ¿Y cómo va a caer el hijo en esa corte? Porque está claro, me da la impresión que tiene menos aliados que aliados. O sea, no está justamente bancado. A ver, en la Corte de hoy recordemos que hay un grupo de tres personas, que es el presidente Horacio Rossati y Carlos Rosencrantz y Juan Carlos Matera, que funcionan en tándem para la toma de las decisiones administrativas. No hablamos de los fallos, hablamos de la gestión de la Corte. La llegada del hijo va a hacer que se alinee con Lorenzetti, que aparece ahora solitario y que aspira a recuperar el poder que tenía cuando fue durante 10 años presidente de la Corte. Con lo cual estaría 3 a 2, si vos querés la cosa. Ahora, el 29 de diciembre cumple 75 años el juez Juan Carlos Maqueda. Y el juez Maqueda se va a tener que ir cuando cumpla 75 años y es en ese lugar donde aspira a incorporarse el otro candidato del gobierno, que es el académico Manuel García Mancilla. Ahí, entonces, ya ese trío de Rossati, Maqueda y Rosencrantz se queda con uno menos, es un dúo. Y tenemos entonces de un lado a Rosencrantz-Rossati y del otro lado a Lorenzetti-Lijo y García Mancilla, si vos querés, operaría ahí como un factor de desestabilización o de estabilización de los votos de la mayoría. Lo cual es un rol más interesante para este juez que ingresa, para este académico que podría ingresar a la Corte. Y que yo creo que no tiene una posición cercana a Lorenzetti, por un lado, y que más bien creo que tiene un pensamiento conservador y que comparte alguna de las ideas pro-empresa que tiene Rosencrantz. Si vos me decís, está más cerca de Rossati que de Rosencrantz, está más cerca de Rosencrantz, pero Rosencrantz tiene un perfil liberal al estilo bien americano liberal, lo que los norteamericanos llaman liberal, y en cambio García Mancilla es más un conservador. O sea, ¿a García Mancilla, en definitiva, no lo ves tan bloquecito suyar con Lijo y Lorenzetti? No. Ok. Bueno, puede ser interesante entonces. Porque uno, viste, los abroquela, porque parece de la misma jugada, pero no son lo mismo Lijo y García Mancilla. No, no te olvides que Lijo es el candidato del gobierno para seducir al voto peronista en el Senado. Ajá. Y a su vez es lo que Lorenzetti le parece que también puede contribuir a cambiar las mayorías en la Corte. Pero García Mancilla es el conservador que comparte las ideas de Miley. Es decir, si al Lijo lo ponemos para seducir a los senadores peronistas, a García Mancilla lo ponemos para que Miley tenga un juez propio en la Corte. Si vos querés, es la misma idea de Trump. Cuando Trump, a lo largo de su mandato... Hola, hola. Apa, ahí se nos... Lo perdimos, Hernán. Tratamos ya de restablecer la comunicación. Escuchábamos que andaba por la calle y en virtud de eso, bueno, de haber habido alguna interferencia. Ya lo recuperamos. Pero bueno, interesante esto que nos estaba explicando Hernán Capielo, ¿no? ¿Cómo quedaría conformada esta mayoría en la Corte con el ingreso del Lijo y de García Mancilla? Hernán, ¿estás ahí? Acá estoy. Te decía entonces que García Mancilla sería eso, ¿no? Como hizo Trump con su Corte conservadora. Es terminar de consolidar su juez, digamos, el juez que está más de acuerdo con el pensamiento de Miley en la Corte. Totalmente. Bueno, no muy lejos de estas negociaciones, no muy lejos por lo menos de ver qué está pasando y de especular con cómo va a seguir, debe estar el Ministro de Justicia, Cuño Libarona. No obstante, digo, en la previa del cambio de gabinete que se concretó ayer, que dicen, es el arranque, no es que se haya terminado este refresh de gabinete a seis meses, nada más ya estamos con un refresh, sonó el nombre de Cuño Libarona para la salida. ¿Escuchaste algo en este sentido? Porque también, digo, uno veía que algunas políticas que venía impulsando, como la baja de la imputabilidad de los menores, tenía, bueno, algún tipo de obstrucción para concretarse la presentación del proyecto y o diferencias que venían incluso del propio seno del gabinete. Escuchaste bien, Adriana, se los está mencionando esa idea, en el Ministerio de Justicia, Cuño Libarona puede exhibir la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en Rosario y también ahora lo va a hacer en la provincia de Mendoza, pero, por ejemplo, no pudo nombrar al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Sí, porque ahí hay una puja con su segundo, que es Sebastián Amerio, que cuenta con el apoyo de Santiago Caputo y fue él finalmente quien fue su candidato para el Consejo. El candidato de Cuño Libarona era otro, era de hecho un abogado, su jefe, quién era su jefe de gabinete, que de hecho renunció al Ministerio. Con lo cual ahí está como también apretado... Con cierta debilidad política. En el medio de la interna. Claro. En el medio de la interna, tal cual. Así que, y el tema del proyecto de ley, o de la edad de imputabilidad, ahí hay una discusión sobre la edad, sobre cuál es el mejor número, y finalmente ese proyecto de ley tan anunciado nunca se llegó a concretar, por más que estaba redactado. Y de hecho te digo, si bien el nombre del hijo estaba desde el primer momento arriba de la mesa, como uno de los posibles candidatos para la Corte, el candidato de Cuño Libarona era una mujer. Claro. La candidata, digo. Con lo cual, digo, también ahí es como que no tuvo chance de terminar... Villarruel también quería una mujer, insistía con la línea del cupo femenino. Sí, sí, sí. Claro. Así que, bueno, veremos qué pasa, que está claro, va a ser en etapa, ahora entraremos en modo ley base, a ver si sale finalmente, con modificaciones, pero que salga cuanto antes, y después sí, por ahí se mueven algunas fichitas más en el gabinete. Hernán, digo, ya que estamos, te estoy exprimiendo a full. ¿En qué están las causas de Cristina? ¿No? Cristina Kirchner, que, bueno, podría llegar a hacer para el gobierno, mostrar alguna, el avance de alguna de las causas, un rédito político, ¿no? Porque, bueno, si hay alguien a quien marcan como a la culpable de que estemos como estamos, es al kirchnerismo, es a Cristina Kirchner hoy presente entre nosotros. ¿Cómo vienen esas causas? Mirá, Cristina Kirchner está esperando, por un lado, que arranquen los juicios de Otesur y los sauces y del pacto con Irán. Y acá va a poder estar tranquila un tiempo, porque para eso hace falta que la Corte Suprema de Justicia rechace los recursos que están pendientes. Los tribunales que tienen que hacer esos juicios están esperando que la Corte se pronuncie. Después vamos a tener una novedad rápidamente con respecto a la condena de vialidad, y cuando digo rápidamente hablo en el mes de agosto, después de la feria judicial, porque la Cámara de Casación se va a pronunciar y va a confirmar eventualmente esta condena, y el fiscal pidió que le eleven la pena de seis años a doce. Vamos a ver si la casación comparte que le dio el fiscal o mantiene la pena actual. Y eso va a ocurrir en el mes de agosto, después de la feria. Buenísimo. Después de la feria. ¿Esto quiere decir que Cristina va a ir presa? No, porque el nuevo Código Procesal dice que la gente va a presa con una condena cuando esa condena queda firme. Y una condena queda firme, dice el Código, cuando la Corte rechaza el último de los recursos. O sea que, por más que haya una condena de seis años o de doce, no se va a aplicar hasta que la Corte termine rechazando el último de los recursos de Cristina Kirchner. Y hay actividad con las otras causas que me parece que son interesantes, que son la de los piqueteros, la de los planes sociales y la causa de los seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández. La causa de los piqueteros hay citadas indagatorias para el mes de junio, expresando por Belligoni, y lo que se está investigando acá es el financiamiento del Partido Obrero. Es decir, que el Partido Obrero distraía, desviaba dinero proveniente de los planes, sí, del plan trabajador, de una parte que iba para la unidad de gestión del Partido Obrero, y lo que hacía el Partido Obrero era simular con facturas truchas que esa plata la usaba para ponerle talleres o cuestiones vinculadas con el plan social. Y en realidad eran facturas truchas que le permitían quedarse con ese dinero y usar el dinero para el financiamiento de la organización. No estamos hablando de robo de esa plata, no estamos hablando de que se iban los bolsillos de los dirigentes, sino que estamos hablando del financiamiento de la política. La discusión de siempre, Adriana. ¿Cómo se financia la política? Así que estas son las indagatorias que están previstas, y justamente como Belligoni, el jefe del Partido Obrero, era quien firmaba los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social para recibir el dinero, es que Belligoni termina imputado y llamado indagatoria. Y en otra causa la de la Segura, la de Albalta Fernández, donde ahí sí está avanzando también el expediente y no descartamos que pueda haber alguna decisión pronto en cuanto a eventualmente llamarlo indagatoria. Ahora lo que se está decidiendo es si el juez va a seguir siendo Alcolini o si le dan la razón a Alberto Fernández, que lo recusó, y si mantienen la inhibición de bienes como decidió el juez Alcolini o si la revocan. ¿La Cámara Federal va a resolver esto en horas? Nada más. Ah, mira, viene por el lado de seguros la novedad entonces del lado de la justicia. Bueno, Hernán, como siempre, exhaustivo. No te sorprendas una que te dejo sobre unos resonantes fallos de la Corte y se van a conocer en horas no más. Resonantes fallos de la Corte. Hasta con una intriga nos dejás. Bueno, gracias, Capi, como siempre. Te quiero mucho. Un beso enorme. Beso enorme. Chao, chao. Hernán Capil, especialista en toda la paleta de los temas judiciales, estuvo en Campo Minado. ¡Gracias! ¡Gracias!